Hola amigos de YouTube, yo soy Javiera y hoy vamos a hacer un video de que estamos en la sala de clases. Aquí hay un poco de ruido porque estamos jugando. Bueno, aquí les voy a mostrar mis compañeras, Leslie, Catalina y Anastasia. Ellos se llaman Fabiola, ellas se llaman Keila. Ya, estas son las mesas de mis compañeros. Aquí están jugando a geometría. Ella se llama Connie. Esta es mi mesa. Tiene todo de Soy Luna porque me encanta. Todo, miren, todo, todo. Hasta los mochilos, miren. Pero los se llama todo. En nuestra sala hay unas estufas en la mañana. Acá está el diario Mural con los nombres de todos nuestros compañeros. Aquí estoy yo. Aquí está la Javi, miren. Acá estoy yo. Aquí está la Javi. Aquí estoy yo. Ahí está el horario. Está totalmente feo. En el día estamos el martes. No toca ciencia natural. Pero. Está la pizarra. Aquí está el... Aquí está la jajudamos. Aquí está el horario. Gracias.